El presidente López Obrador anuncia acuerdo con el sindicato petrolero tras emplazamiento a huelga. Se llegó a un acuerdo con la renegociación del contrato colectivo de trabajo. Se dijo que el porcentaje del incremento salarial para los trabajadores de Pemex es de un 4.2%. Vivek Ramaswamy, precandidato presidencial republicano, genera controversia al comparar a México con un vecino con un perro fastidioso, los cárteles de la droga, y amenaza con enviar tropas estadounidenses a suelo mexicano. Si el gobierno de México no actúa o no toma medidas para combatir a los traficantes. La aparente relación que vive Taylor Swift y Travis Kelce deja muchos beneficios para el jugador de la NFL, pues se incrementó hasta un 400% la venta de su jersey. Además, sus redes sociales se extienden de manera exponencial. Eiza González y Mario Casas están dando de qué hablar. Fueron captados en Roma, Italia. Ambos estuvieron recorriendo las calles de la ciudad con una actitud cariñosa e intercambiaban sonrisas.